¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todas cerradas ¿Verdad? Es que estos son juguetes Mira, acá hay mucho telebrejo De estos Oh, vamos a ver ¿Qué hay de zanjuditas? Si quieres grabar el primero Ah, los de Oh, y luego ya no regresamos Ay, qué buena que no es Adelántate porque me quiero echar un pedo No, no estás haciendo No, no estás haciendo No